¿Qué pasa con toda la gente? Estamos en FMS Chile, jornada número 4, es el turno de Antofagasta. Antes que todo, les quiero decir que nos sigan en las distintas redes sociales de Urban Rooster y de FMS Chile. Sin más preámbulos, vámonos a las declaraciones post batalla. Estamos en las declaraciones post batalla, nos bajamos recién del escenario. ¿Cómo estamos CDM? Primera experiencia en el formato. ¿Qué me puedes decir? ¿Cuáles son tus sensaciones? Letal hermano, estoy muy feliz. Me gusta el hecho de poder surfear por hartas temáticas. Y nada, contento. Estoy como sin palabras, emocionado por dentro, pero feliz, feliz. Más que feliz, más que feliz. Oye, esperaba este resultado. ¿Qué pensaste al bajarte? Nos acabamos de bajar acá del gimnasio de Socol. ¿Qué piensas? ¿Todavía en el resultado o no? Sí, sí. Es que el resultado en realidad me daba como lo mismo. Yo quería venir a disfrutar, soltar los flows, rapear con Raxo, que explotemos. En un momento no te voy a negar, sí, que pensé que la primera había ganado. Pero ya en la réplica dijimos, ya, otro tiempo para rapear. Así que, no, acá bien feliz. El resultado es lo de menos hoy día. Oye, te vi muy cómodo ahí en el formato de los objetos. ¿Qué me puedes decir? Eso también en el minuto de respuesta. Muy cómodo también. ¿Qué puedes comentar? Nada, los objetos me gustan lo que es improvisar literalmente a momento real. Y lo de los objetos, por suerte los objetos no eran tan difíciles de darle vuelta. Y quería puro demostrar freestyle, freestyle y freestyle. ¿Qué crees que se puede mejorar? ¿Qué faltó quizá ahí en las puntuaciones? ¿Alguna autocrítica? Sé que estamos recién bajándonos, pero ¿qué se te viene a la mente? Bueno, mi delivery. Mi delivery, mejorarlo. Estuve como, yo creo que dos ceros. Dos ceros directos donde mordí un par de frases. La solté como mordía. Pero eso, tengo que como trabajar la contundencia y lo que es el timing. De pegar, 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 pegar y el trust tag sigue vivo. Oye, te hemos visto presente ahí en todas las regionales, en la calle, sumando. Actualmente eres el puntero del ranking de ascenso. ¿Qué me puedes decir eso? Para la gente igual que te sigue ahí, hay sed y sed y sed y sed y sed y sed y sed para rato. Sí, se viene sed y sed para rato. Esto está recién comenzando, el ascenso está a la mitad. Quizás ahora estamos primero y esperamos estar primero a fin de año y así va a ser, se va a decretar. Oye, lo último ahí a la gente que siempre te sigue, las buenas, las malas. ¿Cuál es el mensaje? Muchas gracias por el apoyo siempre. A la gente de Osorno, a la gente de Los Lagos, a mi amigo, a la TRP, a mi familia. De verdad, muchas gracias. Como le dije a mi vieja y a mi viejo, yo sabía que el freestyle me iba a llevar lejos. Eso, que sea la primera de muchos. CdM en la casa. Seguimos en las declaraciones post batalla. Esta primera exhibición estuvo tremenda. Antofagasta se vino abajo. ¿Cuáles son tus sensaciones luego de bajarte la tarima? Primero que todo, te saludo. Raxo, ahí uno de los que está peleando el ascenso. ¿Cuáles son las sensaciones? La verdad, hermano, muy feliz por el resultado. Hay muchas cosas que pulir, sinceramente. Siento, siendo honesto conmigo y con la gente que me conoce, que sabe lo que puedo dar. Tengo muchas cosas que replantearme, que volver a entrenar. Espero hacer las cosas mejor en un próximo momento, hermano. Oye, ¿te imaginabas este resultado? Esperabas el recibimiento, quizás. Lo llevaste a réplica, se te vio muy, muy bien ahí en el deluxe. Paraste la batalla sin decir nada. Así que cuéntame, ¿cómo te sientes luego de eso, de los formatos? Mi hermano, mira, sinceramente, desde el principio hasta la mitad de batalla me sentí muy descolocado, sinceramente, porque nos pusieron Inier. La verdad no sonaba nada, hermano, nada, nada, nada. Y yo no supe cómo afrontar la situación en el momento. Estuve todo el rato tratando de arreglarme el audífono. Eso igual me hizo no prestarle tanta atención a Cedi. Y eso siento que es importantísimo el escuchar a tu rival. Al final ya llevábamos una instancia a la mitad de la batalla en la cual ya me saqué la Inier, me saqué la wea y dije ya voy a escuchar con lo que escuche. Tratar de tiempo real, pero siento que esas son las cosas como que tengo que mejorar el saber adaptarme en cualquier situación y saber manejar esas situaciones que pueden pasar hoy y pueden seguir pasando en un futuro. Si a fin de cuentas no es culpa de la producción y nadie son detalles que pueden ocurrir, hermano, y uno tiene que estar preparado en el momento para saber afrontar esas cosas. Oye, en base a eso, ¿qué crees que podrían mejorar? Quizás ya sabiendo que estás peleando el ascenso, se te ha visto campeonar en un par de regionales, por ahí, en distintas ciudades. ¿Qué podemos mejorar de cara al formato? Algo que notaste, ahora recién nos bajamos del escenario, pero ¿qué se te viene a la mente? Yo creo que ahora que ya estuve una probadita de lo que es el formato, siento que tengo que analizarme, siento que mi siguiente paso es empezar a estudiar el formato. Sinceramente no es lo mismo entrenar con tus compas en la casa, pegarte en su freestyle o en la plaza, que ya afrontar de cara un escenario con gente. Y siento que tengo que volverme un estudioso del formato para mejorar mi desempeño. Hoy, hablando de eso, de los entrenamientos que yo sé que haces allá en tu región, ¿cuáles son los tips? ¿Cuál es el ritual antes de subirse a una batalla? ¿Te preparaste de alguna forma en especial? Sinceramente hablo con mi mamá, hermano. La mencionaste en el minuto de presentación. La mamá más rapera de todo Chile, un saludo mamita. El truco está en ser feliz, que a veces la felicidad no se sobre... que los nervios no se sobrepongan a la felicidad. Y ser feliz en el momento, hermano, de verdad me sentí muy feliz con la gente gritando las rimas, la gente nos dio cualquier amor. Y siento que eso se sobrepone a cualquier inconveniente como los delinier o los nervios o algo, sino que disfrutarlo, hermano, y entregarse. En fin de cuentas, se va a vivir igual. ¿Te esperabas este apoyo a Antofagasta, de todas maneras? ¿Esperabas el recibimiento? ¿Qué le puedes decir igual a esa gente que siempre está en las buenas, en las malas, que hay raczo para rato? La verdad, agradecer a la gente de Antofagasta. Yo vine por primera vez en el 2019 a Antofagasta, en donde gané la Red Bull acá de Antofagasta. ¿Verdad? La regional. Y aparte de eso, hice muchas migas, muchos amigos que han sido maestros en el camino y siempre los nombro. Lil Negro, Borox, Masta, Endoca, los nuevos chicos como Coversati. Y siento que... Están en el underground. Están en el underground y siento que ellos son parte del proceso para llegar a estas instancias. Y agradecer a toda la persona que nos dio apoyo, nos dio cariño, porque de verdad lo sentí y me sentí como si estuviera en mi plaza, hermano, de verdad. Oye, ya, lo último, terminando. ¿Algún saludo en especial para alguien? Para los buenos, para los malos, los que apoyan en las buenas y en las malas. Quiero mandarle un saludo a mi hermano Askel, que yo sé que mi Askel va a estar aquí dando cara. Nano también. Varios faltan. Varios, faltan caletas. A Rach, que es mi hermano incondicional, mi maestro. Un saludo a mi papá de Punta Arena y sobre todo a la mamá más rapera. Te quiero un kilo, viejo. Y gracias por todo, mami. Te quiero mucho. Y gracias. Raxo, desde Chillán, nos vemos en la próxima. Nos acabamos de bajar de la tarima, estamos con Hawker. Oye, segunda batalla sumando. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son tus sensaciones luego de bajarte? Ya como un dueño de casa, campeonaste ayer en Titanes, hoy acá en la tarima. ¿Qué me puedes contar? Que fue una batalla bacán, como que Joker es uno de mis favoritos de FMS Chile, por lo menos. Y me gusta cómo rapea, lo encuentro bueno, encuentro que pega mucho. Y quizás eso es lo que me motiva. De hecho, siento que la batalla es que he tenido más miedo. Miedo, llamémoslo así, porque tampoco es tirito ni nada de eso. Pero que tengo respeto a mi adversario, es donde lo hago mejor. Y con la sensación de que lo hice bien. Con la sensación de que él lo hizo bien también. Con la sensación de que lo di todo. Porque está con miedo de que dieran réplica, porque ya me queda muy poca energía. Oye, ¿no? Y de hecho en Antofagasta tenemos el registro que también habías tenido una muy buena batalla con Pepe Grillo. Ahora volviste a ganar. ¿Qué te parece la sensación? Ya un poquito más aclimatizado en el norte, tú. Sí, de hecho estoy viviendo en Iquique hace un año y algo. Y me agrada el norte porque cada zona tiene su peculiaridad. Y en el norte son raperísimos. Como este rap de guata, así tipo Night. Saludos para el Night, si veis, hermanos. Y me gusta. Siento que el público de Antofagasta se portó muy bien con todos. Porque no le gritaban solo a uno, sino que le gritaban a todos. Como se ha visto en casi todas las últimas jornadas de FMS de los distintos países. Muy bien, entonces ya vamos sumando puntitos, subiendo ahí la tabla. ¿Qué podríamos de todas maneras mejorar, plantearnos para las siguientes fechas? ¿Cuál es la retroalimentación que se hace luego de esta? Tengo que entrenar un poquito los conceptos. Porque me costó un poco cuando me sale el concepto de los primeros. Porque claro, cuando me sale de los segundos... ¿Un estímulo? Claro, cuando me sale de los segundos tengo 40 segundos de ventaja. Mientras él rapea para pensar en algo, por decirlo así. Pero cuando aparece de golpe, me cuesta un poco. Me siento bueno para los conceptos, pero siento que me falta esa explosividad. Ese pensamiento a la velocidad de la luz. Oye, yo ahí hablando un poquito más de la interna, sé que practicas capoeira, distintos deportes también. ¿Cómo estuvo esa rima? ¿Te salió a tiempo real? ¿La gente explotó? Que hace rato también no se siente eso de que una rima va a explotar y parar la batalla. ¿Cómo fue eso? Es que, puta, cuando era chico era bien deportista. Me gustaba el parkour, el tricking, hasta la calistenia. De ahí el breakdance también. Y en el break empecé como a conocer en realidad lo que es la capoeira. Como destreza para bailar. Y igual no hacía lo que hice hace mucho tiempo. ¿Salió ahí donde tenía que estar? Apoyé la manito, no me caí, así que salí igual. Oye, lo último, ¿qué te pareció el round de objetos? Bueno, los estímulos, ahí salió el Hombre Araña, el multiverso. Tenía que salir la rima. Me encantó que saliera el Hombre Araña porque siento que se daba muy bien con nuestra batalla. Y los objetos en general también de la batalla anterior, siento que son muy buenos. Y es un buen round, me gusta, de mis favoritos de hecho. Para tirar estímulos, hay a tiempo raro y todo eso. Oye, lo último ya, para esa gente que está en las buenas, en las malas, ¿qué se le puede decir? Muchas gracias para todos ustedes, para los que nos apoyan. Porque son ustedes los que hacen FMS posible. Muchas gracias. Jocker en la casa. Estamos en la cuarta jornada. FMS Antofagasta junto a Joker. Lirisiste acaba de bajar de la tarima, hermano. El calorcito aún se siente. ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Estás de acuerdo con el resultado? ¿Qué te parece? Sí, sí, no, estoy de acuerdo con el resultado. Creo que estuvo muy bien Joker en el deluxe. Tal vez por los rounds que yo le estaba llevando por ahí, por los minutos de respuesta, de ataque. De repente no sé cómo puntuar los jueces eso. Pero nada, darme cuenta de los errores, a seguir avanzando. Y estamos puestos para ganar el torneo, que es el objetivo principal. Tienen bastantes fechas todavía, así que con todo. Oye, ¿qué te pareció el round de objetos? Te vi muy cómodo. Yo te he visto en la calle ahí, aplicarlo muy bien. Pero ahora, ¿qué se sintió? ¿Salió el libro de los multiversos? ¿Cómo fue eso? Sí, no, estuvo bueno, estuvo bueno. La verdad que me entretiene mucho los objetos porque te obliga a improvisar, a estar ahí en el momento. Y fue un round letal, letal por las dos partes. Así que, nada, contento con ese round. Tal vez mejorar algunas cosas por el deluxe, por ahí. Creo que fui cayendo un poco, pero bien, bien. Bien, oye, hablando de eso, de los mejores y peores momentos. Nos acabamos de bajar de la tarima. ¿Recuerdas alguno también ahí en el deluxe? Como que nos vimos un poquito distraídos, etcétera. Por ahí, ¿qué podemos decir de eso? Nada, yo creo que en el deluxe, ahí falló un poco más. No puntué tanto. Creo que el mejor momento de la batalla fue toda la primera parte. Creo que ahí lo hice bien en el hard mode, lo hice con una terminación. En las temáticas pegué doble. En los minutos de ida y vuelta, igual, tiré ataque y respuesta. Entonces, creo que fallé en el deluxe. Eso fue. Oye, dos victorias, ahora dos derrotas. Bueno, como decíamos, quedan bastantes fechas. Harto canalizar, también puede por ahí salir un cubo internacional. Se viene Jokers para Harto. ¿Qué le podemos decir a esa gente que están las buenas, las malas, que siempre apoyan? Nada, nada. Que gracias por estar. Que Dios los bendiga a todos. Que estamos aquí en la misión, que es larga. Y seguimos, seguimos. Una derrota no nos va a parar. De hecho, me motiva más para seguir entrenando. Y es peor para el que venga. Yo creo que me va a pillar entrenado con toda la furia ahí de volver a querer la victoria. Así que espero que venga uno bueno, un titán. Y estamos preparados para todo. Oye, Joker ahí, aunque pierda siempre con la misma energía y la misma alegría. Un referente, un ejemplo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Estamos junto a Meta Lingüística. Luego de la tercera batalla, exhibición ahí. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus sensaciones? Te veo feliz, mi hermano, con una buena energía. ¿Cómo estuvo eso? Bacán. Fue una bonita batalla. Sabes que más allá de todo, siempre es bonito encontrarse con un buen público. Y bueno, siempre batallar con el menor ha sido bacán. Desde todas las batallas que hemos tenido, lo disfrutaba mucho porque venimos de los mismos tiempos. Creo que nos tocó salir y adquirir toda esa experiencia de batalla tras batalla cuando teníamos más o menos la misma edad. ¿Cachai? Y encontrarnos acá fue súper bonito. Hace rato no batallaba con él y me quedó un gusto bueno. Bueno, creo que para mí era una exhibición y no me exigía al 100%, pero disfruté más allá de todo. Fue hacer freestyle y fue algo muy, muy bacán. Oye, hablando de eso de disfrutar y todo eso, independiente, ¿crees que estuvo bien el resultado conforme con eso? Totalmente, totalmente. Hermano, en un momento estaba batallando y el menor ya, como que detonó. Y este guión cuando detona es bifio, ¿cachai? Entonces, como que... Igual, hubo muy buenos momentos tuyos ahí cuando salían los minutos. ¿Cuáles crees que fueron los mejores o peores momentos en la batalla? Me gustó, creo que fue el easy, creo que me gustó y después el minuto atrás, la entrada, así solté los frucitos y me gustó. Estuvo bueno. Oye, ¿y cómo replantea la batalla? ¿Algo que mejorar para la siguiente fecha? Sabemos que hay que reponer la batalla con teorema, así que todavía ahí por los puntos hay harto. ¿Cómo va eso? Estoy bastante enfocado en eso igual, pensando harto en cuando se va a reponer la batalla. Y entrenar, entrenar harto, pero freestylear, freestyleo todos los días para poder enfocarme más o menos en lo que exige el formato, ¿cachai? Es que es divertido tomárselo más como un juego, salir a disfrutarlo, ¿cachai? Y que como consecuencia poder ganarlo, así que creo que hay hartas cosas que ver, analizar, ¿cachai? Hoy día me sirvió para ir a compartir, creo que era una oportunidad importante igual por el menor y fue muy, muy grato, muy bonito. Y ahora pensar en la batalla que hay que reponer y las que ya son por los puntos. Oye, ¿algún round en especial que recuerdes? ¿Cómo estuvo eso de los objetos? ¿Te gustaron los estímulos ahí? Estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó lo de los objetos, siempre divertido, ¿cachai? Uno nunca se espera que puede estar adentro de la casa, ¿cachai? Las cosas que pueden pasar. Y he estado esperando igual hartas cosas del random, creo que tiene harto round interesante y ojalá se vengan buenos también pronto. Eso, esa es la energía de Metalingüística, algo que decirle a la gente que siempre están las buenas, las malas, los que critican, todo ahí. No, agradecer por el apoyo de siempre, de corazón, siempre se siente a pesar de todo y creo que sepan ahí que siempre se viene meta para rato, hartas cositas. Y pronto sale musiquita ahí, cortecito internacional. Eso, hartos proyectos, hasta ahí tenemos Metalingüística para rato. Nos vemos. Estamos acá con el menor, Antofagasta, cuarta jornada. ¿Cuáles son tus sensaciones? Te veo feliz, hermano. ¿Cómo estuvo la vuelta en el formato? Sí, hermano, bacán. En verdad tenía la misma presión. Como lo dije en el escenario, siento que últimamente todas las batallas, incluso desde cuando todavía estaba en la liga, sentía que cada batalla era súper decisiva, que tenía que demostrar caleta. No sé, quizás yo mismo me pongo esa presión, pero está bien porque es la presión que me pongo para prepararme para la batalla y en el momento voy a subir al escenario, se me olvida. Y de pana me sentí acá, hermano. La gente apañó así de cara, hermano. Acá es que la gente sigue ahí con uno y de pana, por mano. Ahí fue intensa la batalla. Igual en el momento sentía al principio como que quizás me faltaba un poco en el formato, pero ahí me fui soltando de a poco. De a poco después de más a menos. Oye, o de menos a más. Sí, sí. Oye, ¿cómo estuvo eso cuando la gente paró la batalla, hermano, en el deluxe? ¿Cómo se sintió esa energía? ¿Recordabas ahí las batallas como se paraban? ¿Cómo estuvo eso? Sí, bacán, pues, hermano. Como te digo, bacán que la gente siga ahí apañándolo a uno y porque uno tiene que ponerle, pues, obvio, si no le ponís, no voy a dejar la batalla, pero de pana, hermano, sí, pues, me acordé de las batallas cuando estaba en la liga y el público, déjala cagada, pues, hermano, déjala cagada al público y en verdad, no, pues, a tirar ni pera ni nada, pero es algo súper fundamental el público. De cora, de cora. De cora sin público. Igual no era lo mismo. Era lo mismo la temporada pasada, ¿sí? ¿Y cómo va eso del ascenso? ¿Qué podemos decir a la gente? ¿Hay menor? ¿Tenís ganas de ascender? ¿Cómo está eso? Ah, sí, obvio, hermano, obvio, lo vengo diciendo. O sea, hace poco porque en verdad, no sé, quizás a principios de este año no estaba así tan enfocado en ir al ascenso y estaba esperando el momento para volver aquí a bajar a las plazas en Chile y todo y solo había estado en los eventos que había tenido para afuera, hermano. Fui a México hace un mes. Bien, bien. A Colombia en febrero del año pasado, el fin del año fui a Ecuador, pero esos eran los únicos eventos que tenía, me entendí, no me había aparecido en la competencia. Igual, porque me estaba resguardando, sentía que siempre estaba el momento para volver y este era el momento. Y ahora, sobre todo, ahora más que nunca, ahora que le puse la exhibición voy a seguir yendo a las competencias, las callejeras. Eso. Desde hace poco ya, más de un mes antes de irme a México, empecé a ir a las compas e incluso debo decir que en algunas compas, hermano, fui a arrancar, bueno, no sé, y perdí en octavos, perdí en primera, me fui súper frustrado, pero después fui. Hay que seguir, ¿no? Igual, igual, y en otra fui, gané, sumé puntos y de pana, porque como te digo, me di cuenta igual hace poco que tenía puntos ya en el ranking sin yo en la compa. Sí, igual, en el top 10. Por la Red Bull. Entonces, igual ahora, hermano, voy a ir a todas las que pueda, en verdad, porque igual, gracias a ti, igual siempre a mí me sale el evento, quizás alguna no puedo ir, pero si no fuera así, voy con todas mis cartas para Red Bull, hermano. Ojo, ojo. Oye, hermano, y lo último, ya te imaginaba este resultado, 3-0, bien ahí, ¿qué le podemos decir a esa gente? ¿A la gente que está en las buenas, en las malas, que critica, quizás? No, a la gente que estaba ahí conmigo de cora, acá siempre yo les voy a tratar de retribuir con freestyle, con buen nivel, y puta, ahí para los que tiran la pelada, ni ahí no hay que vengan a tirar la pelada en una batalla. Por arriba de la tarima. Oye, el menor está en la casa, nos vemos la próxima. Oye, el menor está en la casa, nos vemos la próxima.